La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y va la tía, acelera, 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 atrás Y se suicida conmigo dentro ¡Qué horror! Y lo peor no es eso, lo peor es que se me queda la cara completamente destrozada En plan fantasma de la ópera No veía la manera de despertar Era un monstruo Eres un monstruo de todas formas ¿Ah, sí? Sí, yo también soy un monstruo Mira ¿Qué tal encontraste tu casa? ¿Quedaba alguien? ¿Dónde tenía que quedar alguien? En tu casa Hubo una fiesta, ¿no te acuerdas? ¿Una fiesta? Soñar es una mierda Ese sueño era bonito Un parque Unos niños que juegan Una chica que te quiere Por eso Luego te despiertas y quieres morirte Unos niños que juegan 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 Gracias.